DJ Cristian Lensha 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 Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis colleras amarillas Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis colleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá Por su poder amarilla A todos los vuelvo locos mamá Por su poder amarilla Al mejor lo vuelvo loco mamá Con su poder amarilla Tal vez yo lo cuerpo loco mamá Con su poder amarilla Un besito para acá, un besito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Un besito para acá, un besito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Hoy sigue muy temprano la casa de Chola Porque dijo muy solos nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero ni timidez no tiene remedio Y el que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que lo que quiere Nachola, lo que quiere es que la abrace Ya la cuña comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera te lo ve Al ritmo de esta cuña la güera está bailando Aquí está por su baile, con todo está mirando Compadre no la cuña, ella mueve la cintura Sin ataque y la güera, de sobra se refira Compadre Juan, ¿cómo la ve? Cómo se mueve sabrosa esta güera, Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Cómo se amanea esta güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos a derecha y a rodar Compadre Juan, ¿cómo la ve? De hija te compado en la cadera de la güera, Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Quiero de tu boca, esa furia loca Quiero de tu boca, esa furia loca Quiero de tu boca, esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tu boca, esa furia loca que me está matando Quiero tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado No me pasa, mujer sensual Extremadamente cósmica Trabatiza todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Y seguimos con las manos bien arriba Sin dos palmas, sin dos palmas, sin dos palmas Canta a los pibes, canta a las pibas Esto que dice... ¡Ahí va! Títeres, pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Títeres, me llamas solo cuando quieres No soy el tipo que prefieres Títeres, vaya por no lastimarme Y te da lástima de charme Déjame Títeres, recibo el calor de tu mano Pero no soy yo tu verano Títeres, recibo de tu amor agotar Pasiones de ti son remotas Títeres, vaya por no lastimarme Y te da lástima de charme Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar Con esa mirada fuerte que tiene el amor Debo hallar otro camino O aceptar este destino Triste y lleno de dolor Títeres, pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Mueve tu cadera Mueve tu cadera Mueve tu cadera Ya no te fuiste, pero no dijiste Era falsa, que era falsa, que era falsa, que el amor Mueve tu cadera Mueve tu cadera Mueve tu cadera Mueve tu cadera Rosa, por fuera Mueve tu cadera Mueve tu cadera Flores de un día Flores de un día Solo eso Mueve tu cadera Y el saludo especial para la gente del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones Yo quise darte todo, todo de mi vida, se quede en mis adentros lo que ahí decía Y una obsesión inmensa por hacerte mía, y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, no hay por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota, el chanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar, en amor, que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién dorará por ti, como yo, algún día? ¿Qué te parece? No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como un cabrón, como un cabrón, tan tu amor, tan tu amor, te viste tú Ese marichito me marchó, yo se perdí Ay, como me duele, ay, como me duele Arriba, 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 arriba El dolor, y no queda en duda, somos los carreros Antes de la medianoche nunca toman la última del día Dicen que es mala suerte no tener con qué pagar A mis camarejas dicen que tiene que estar en cama No le gusta que lo miren que a mi bajo ha llegado Porque no tenga dinero nunca se preocupa por mi habla Se llama Le gusta poner música a la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos de charo pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo un vaso de las tres Les quiere ver a sus amigos y gastarse no temer Vale, el cartero nunca trae dinero sin tratar Vale, el cartero siempre hace el primero para bailar Se llama Amor Amor Baila para mí, que te estoy mirando Mi amor, que me estás matando Y a poquito, suavecito Baila para mí, que te estoy gozando Baila bonita, pero vela sin parar Me gusta el calor en tu carita Baila bonita, que yo te voy a besar Es padrita, es padrita Es padrita Baila, ahora que baila la cumbia Baila, ahora que siempre la cumbia Baila, 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 amor Feminando, sabrosiando Porque te vi bailar yo me enamoré Saladita, yo te, yo te comeré Y bueno, esto es para ti bailadora Belea, 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 como Oye que son Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que ya no Y que te ofreció mil cosas Y con cosas hermosas y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se te va marchando Como una rosa en el desierto Desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quiere mi hasta algún momento Yo no sé qué está pasando Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se te va marchando Como una rosa en el desierto Desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quiere mi hasta algún momento Yo te he crecido poco a poco Ahora se te va marchando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Yo te he crecido poco a poco Ahora se te va marchando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Sabor Y este es el sabor de la cumbia Y como dice Martín La cumbia para toda la ciudad Porque nos dimos gusta de algo La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados La gente es muy alegre aquí Que nos escucha cumbia por todos lados En la semana por la noche Nos juntamos con los vagos para bailar Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que bailan este ritmo que están escuchando En la mano de la cumbia De abuela están bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que bailan este ritmo que están escuchando En la mano de la cumbia De abuela están bailando Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Y como goza la tierra colorada Con los timbales de cacho Mi ser cristianza En ti te encuentras sol Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo Que conmigo sentías a sol Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le rato Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendré que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Lo hiciste salvanzarte ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Qué? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y solo con los pies me agarro, pero ahora ve Si una vez dije que te amaba, me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé que era loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error, esto se traía ¡Seguimos con las palmas! Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste sin Aquella noche yo te amé, y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste sin Al pasar el tiempo no olvidaste, y te fuiste de mi lado Pero igual, yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Yo soy Cristian Lensa No hay que amar Lensa T الله Morena, sé que aquí estoy haciendo baño Que están notando mi ordena Morena, de los que sigo encadenado Y si recuerdo que no deja, no bajen por su corazón No puedo olvidarla, no he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido, no Morena, bajo tabungo yo buscaba Otra vez compré su peruno Morena, perdóname si te lo estimo Pero no es nada que yo miento Olvida mi gusto tu amor No puedo olvidarla, no he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido, no Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no Morena, Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Es otro cariño que solo te rompa el corazón Morena, Morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, 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 no Y para que te lastimo, no tiene sentido Un minuto nada más antes de irte Solo perdes un minuto nada más Y lo siento sé, es algo tarde Sin darte, sin te vas ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? No sé, no sé, la piel no miente Y si miente, no miras A la muñeca, a todos Y en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor No me vienes el sabor Del último beso De amor Llegas muy triste Y estuviste llorando Luego me cuentas Que lo sigues amando Puedes confiar en mí Soy tu amigo sincero Todo loco de decir Cuánto, cuánto te quiero Porque lo amas a él Y sigues estando enamorada Aunque sepas que él siempre te engañaba Y sigues estando enamorada Pero tú te olvido y no sientes nada Y yo soy quien te quiere a ti Enamorada Y no te lo puedo decir Enamorada Música Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Música Déjame estar cerca de ti No te baches Nunca te amo No sé estar sin ti De amor Música 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 Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mi se te rama solo por ti Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de a ti Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mi Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me niegues de amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Sopla el viento frente a mí, y me llena el alma Otras días mañana, llevo atado a la piel, tu recuerdo en mi ayer Todo se derrumba, no hay color en mí Todo está lejano si no estás aquí En mis sueños te dicen, mi noche te despediré, en mi lágrima te despediré En tus ojos me miré, mi noche te despediré, en mi lágrima te despediré Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé, que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé, que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar, te voy a extrañar Porque después de ti, será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo respirando, mi pecho agitado Porque después de ti, no quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Si lo que se me borra el camino Yo no tenía pensado andar solo contigo Después de ti, no queda nada Quiero que todos hagamos par más No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías cuando me decías que yo te creía me destrozaste el corazón con tus mentiras Es que no se palma se deja, se deja Vaya masha Rik Bap Vaya masha Rik Bap Vaya masha Rik Bap ¡Vuelva a salir pa! 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 Déjame hablar, déjame hablar, te quiero decir Me la vas a pagar, me la vas a pagar por mentirosa Me las voy a cobrar, me las voy a cobrar por ser tan mosa Me la vas a pagar, me la vas a pagar por mentirosa Nunca, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa Nunca, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa Me la vas a pagar, me la vas a pagar, me la vas a pagar por mentirosa Nunca, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa No, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa No, nunca pensé que por mentirosa No, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa No, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa No, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa No, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa No, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa Y no, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa No, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa Y llévame en tu habitación, dame riñe en tu rincón, acaríciame Llévame Esborránchame de amor, dame tuyo una y otra vez A mi pobrera, andale la linda y peligrosa Dejo el beso de tu risa, no vayame en la letra, nunca pasa por aquí Aventurera, una cabeza libre y en tu rosa Llévame en tu corazón, mi celosa, niña, mi hermosa Mátame de amor Las noches me traen recuerdos, de aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho, me doy venta y no puedo conciliar el sueño Quisiera que estés a mi lado, para demostrarte que no te he olvidado Sé bien que por más que te llame, todo será en vano Sé bien que tienes otro a tu lado, por el que te esquives y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro, que vacila ser olvidado Oh Marilín, oh Marilín, Marilín, Marilín Oh Marilín, oh Marilín, como olvidarme, huy de ti Y Marilín, Marilín, oh Marilín, si dice mi ha eso huy de ti Oh Marilín, oh Marilín, oh Marilín Está sentado como siempre en el bar Mirando hacia la calle las mujeres pasar Lo envuelve en los recuerdos, no lo quiere pensar Que ahora ya está grande, que los años se van La noche las mujeres y los juegos de azar Son parte de su vida y no los puedo olvidar Ahora es maduro, es un hombre de edad Aún se siente un lobo y nada lo cambiará Fuiste un playboy maestro de la noche Viejo lobo, viejo lobo Aventurero rompecorazones Viejo lobo, viejo lobo Estás cansado y a pesar de todo Viejo lobo, viejo lobo Quieres vivir la vida como un loco Viejo lobo, viejo lobo Te recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura y la sonrisa El verano a tus espaldas Era casi de mañana Y dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Y sin evitarle la nostalgia Que vuelven los días a tu lado Te vuelven el signo a perderte Medallos cruzados Tus amigos hablan de tu piel morena Cuando caminas en las caderas Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones Tiembla hasta el cielo Tus amigos dicen que estás callada Que se ve tristeza en tu mirada Yo no sé Que te quedas callada cuando me nombran Eres una sombra y yo digo que No voy a mover un dedo Te lo buscaste Y te equivocaste Y yo digo que No voy a mover un dedo Un maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo Y yo digo que Cuando tus cabellos rubios Tus labios carmin Esta noche Yo estoy recordando Tus ojos tan dulces Muy fijos en mí Esta noche Una lágrima tonta Se asoma a mis ojos Y quiero morir Y pensar que he llorado por ti Te entregaba sin miedo a perder Te mentiré Te mentiré Y yo te creí Y yo te estoy recordando El momento triste Que te fuiste de mí Y en el frío Me encuentro el alivio Y tanto he gustado Me acuerdo de ti Esta noche Esta noche Una lágrima tonta Se asoma a mis ojos Y quiero morir Sin pensar que llorado por ti Me entregaba sin miedo a perder Me mentiré Si yo te creí A la noche Que en la sangre Tú y yo Bailamos Hasta amanecer Y yo te vendía En mi cabeza Necesitaba Si te enloquece Me embriagaba Tus besos Me acaricen Al tiempo Un mujer Y pensar que he llorado por ti Me entregaba sin miedo a perder Me mentiré Si yo te creí Mira como se menea Como le gusta caminar Su besito como la marea Su mirada te puede matar Mira como va pasando Como suena su casca a ver Si las armas están venenando Y se pierde el anochecer No lo hay que decir No lo hay que decir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No lo hay que decir No lo hay que decir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Mira como un terremoto Su cintura me hace temblado Tiene un crimen que no vuelve loco Yo no me puedo controlar Mira como sube y baja Como si se fuera a romper Me corre un frío con la espalda Yo no sé lo que voy a hacer No lo hay que decir No lo hay que decir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No lo hay que decir No lo hay que decir ¿Por qué? Te lo digo yo Tiene su violeta Y se lleva mi corazón No lo hay que decir adiós El ritmo de mi tierra Es la narijadita Es la narijadita Tiene su violeta Tiene su violeta Y se lleva mi corazón 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 room Cuando yo me muera, no quiero tu llanto Ni me dejen flores, ni me dejen flores en el campo santo Se oirá en el canto, la voz de una pena Y hablará de niño, que hablará de niño, que murió de pena Es un lamento de amor, que dejó hasta el corazón La mujer que tanto amor, solitario nos dejó La mujer que tanto amor, solitario nos dejó Ia, 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 ia Llega el sábado y seguro yo me rajo Y por si quieres resistirme lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato en parrandas yo me muero Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder Sin duda hasta ver el amanecer Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder Sin duda hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez, la culpa de todo le atuvo el vino Pasó, pasó, y soy masiño negro Y barrandero, aé, ia, soy balonero Aé, ia, balonero, balonero Aéa, yo soy balonero Aéa, balonero, balonero ¿Qué tenemos DJ rápidamente? Sí Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le manda, le manda a la niña Mesa que más aplauda Le manda, le manda, le manda a la niña Sa, sa, sa Diagosá suficiente Y me acordé Esa que más aplauda sí, esa que más aplauda no Esa que más aplauda le mando, le mando, le mando a la niña Esa que más aplauda sí, esa que más aplauda no Esa que más aplauda le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 te acusas, te acusas Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados Dice que me hace Vamos a bailar la tarantela Todos tomaditos de la mano Todos, todos juntos como hermanos Vamos que se van a divertir Vamos a bailar la tarantela Vuelta sobre vuelta y al costado Todos con los brazos enlazados Un pasito al frente y otro al costado Vamos todos con la salva Todos juntos en el compás A bailar la tarantela Ya me quiere carnaval Suelen pitos y matacas Tito de felicidad A bailar con alegría Que ha llegado el carnaval Carnaval, carnaval Y esta grande llena de felicidad Carnaval, carnaval Alegría ya me quiere carnaval Carnaval, carnaval Carnaval